Javier Vargas es uno de los cevicheros más reconocidos de nuestro país y esta vez no hizo noticia por impulsar la gastronomía, sino porque, nuevamente, estamos hablando de delincuentes, incendiaron el segundo piso de su vivienda. ¿Por qué? Porque él se negó a pagar un cupo, una extorsión. Es una habitación de una de mis hijas. Parece una película de terror. Cuando decimos que ahora nadie se libra de la delincuencia, no exageramos. Esta vez le tocó a Javier Vargas, uno de los maestros cevicheros más reconocidos de nuestro país. Un hombre que le da trabajo a cientos de peruanos y que empezó su negocio hace décadas en el corazón del distrito más picante de la capital. Yo empecé sin nada en San Juan del Uriancho y San Juan del Uriancho me lo dio todo. Yo le tengo mucho cariño a San Juan del Uriancho. Ahora lo que siento es miedo, terror de quién me está mirando, que algo está pasando. Mis hijas se despiertan a cada rato. Es una pesadilla lo que estoy viviendo. El mal sueño se hizo realidad el lunes 2 de mayo, aproximadamente a las 6 de la tarde. Esta es una imagen del frontis de su casa en San Juan del Uriancho. Y todo parece en calma, pero fuera de la vista de la cámara de seguridad, hay alguien que lanza un artefacto explosivo al segundo piso. Solo la esposa e hijas de Javier estaban en casa. Todas estaban en el primer piso, con mis hijas, mi señora, haciendo las tareas del colegio. Y que salió afuera a ver qué es lo que había pasado y lo único que vio es salir humo del segundo piso. En aproximadamente 20 minutos, el fuego consumió todo lo que encontró a su paso. La casa que lo había albergado por más de 10 años estaba quedando casi destruida. ¿Quién lo hizo y por qué el objetivo fue Javier? Conózcalo a continuación. Javier Vargas Guimaray es un ancachino, hijo de agricultores, que empezó desde abajo. Fue conserje en el Congreso, pero tras el cierre del 5 de abril de 1992, se quedó en la calle y preparando ceviche, pudo empezar de nuevo. Ahí tenía mi cocina y vendía yo el ceviche de jurel con el chicharrón de pota. Es ese plato al que yo le llamaba el ceviche guerrero, el ceviche luchador. Y así pasó el viernes, sábado, el domingo, Fernanda, yo tenía para pagar el alquiler, tenía para pagar el agua y para devolver al señor que me había prestado. En ese local de 33 metros cuadrados y 5 mesas, inició lo que hoy es una de las cadenas de cevicherías más grandes del país. Javier Vargas es además fundador de la Asociación de Restauradores Marinos y Afines del Perú, que logró la oficialización del 28 de junio como el Día Nacional del Ceviche. Por si fuera poco, hasta fue el gestor de la llamada cuchara cevichera o la cuchara de la comida peruana, que hoy se usa en numerosos restaurantes. Esto no solamente sirve para el ceviche, si yo quiero comer un tallarín también presta, un seco también presta porque el peruano come sólido y juguito. Siempre. Y ahí disfrutas mejor, ¿no? Después de tantos años de impulso a la gastronomía peruana, los delincuentes le pusieron la mira cuando abrió un local en Guaral. Soñaba con tener un restaurante turístico grande, por apostar por Guaral, porque creo que tiene un gran potencial. Y dije, me voy a divertir a Guaral porque es un lugar turístico y como yo soy una persona provinciana, me gustó mucho Guaral. Y es así que invertí los ahorros de toda mi vida. El restaurante de 55 mil metros cuadrados fue inaugurado el primero de enero de este año y un mes y medio después empezaron los mensajes de extorsión. Yo no le tomé la verdadera importancia del caso. Es así que llegamos al día 24 de febrero. Allá tenía 18 trabajadores en ese local, de los cuales 8 vivían ahí, porque eran gente de Lima y el resto era gente de Guaral. Como consta, en esa denuncia policial, fueron 12 los delincuentes los que ingresaron al local. Su objetivo era llevarse todo, pero también atentar contra el cevichero. Secuestraron a mi gente, los amarraron, los encerraron en una habitación y procedieron a llevarse todo, a robar todo. Fue terrible. Han estado tres horas amenazando, preguntando por mí. En ese entonces le dijeron que el caso sería investigado por la de Pincri de Guaral. El espacio quedó casi vacío por el robo y decidió cerrarlo para siempre. Dos semanas después, volvieron las amenazas. Me llegó un video y un mensaje pidiéndome otra reunión, porque si yo lo bloqueaba nuevamente, iban a empezar a volar cabezas, iban a empezar a incendiar mi restaurante y que la gente estaba listo para raquetear. Estos son los mensajes y videos que le enviaron los desconocidos. Cumplieron con sus amenazas y esta semana incendiaron el segundo piso de su casa, exactamente donde estaba su habitación. Si algo impactó, impactó sobre mi cama. Aquí era mi cama. Esta es tu cama. Esta es una cama que yo tenía. Acá tenía mis dos veladores, todo en madera, porque me gusta mucho la madera. Y imagínate, todo el piso igual se está levantando. Miren esto. Se levantaron las mayólicas. Mira arriba el techo. O sea, aquí fue que cayó entonces. Sí. Lo que hayan lanzado cayó exactamente aquí. Este es el punto de inicio. En un recorrido, fuimos testigos de todos los daños materiales ocasionados. Todas las habitaciones han sido afectadas. Mira las paredes. De mis hijas. Paredes, techo, todo completamente negro, destruido. Mira cómo se hizo el socket del foco así, derretido. Derretido completamente. Es una habitación de una de mis hijas. Parece una película de terror. ¿Cómo no sentir terror si los delincuentes han atacado contra lo más preciado de su vida? Su esposa y sus menores hijas. Todos sus peluches, todos... Sus cositas, sus juguetes. Sus lámparas, todo. Mira. Está destruido. Con la justa se ve aquí el color rosa de la habitación de tu hija, de una niña, mira. Totalmente... Ya inservibles, mira. Sí. Sus recuerditos de ella. Sus recuerditos de ella, claro. Pero... Sus cositas, mira. La terma ya no sirve. Tampoco no sirve. No, nada. Todo está destruido. Aunque no hubo ni un solo herido, el susto no se lo quita a nadie. Ni a Javier, ni a su madre, que corrió a abrazar a su hijo después de la desgracia. Mamita. No estoy dispuesto a oír que esto tiene que parar, pero que también estos delincuentes sepan de que no voy a negociar, no voy a reunirme con ellos, para nada. Aunque la policía lo visitó y ha tomado su caso, no tuvimos una respuesta sobre los avances de la investigación. Y si hablamos de seguridad ciudadana por parte del municipio, brilló por su ausencia. Aquí no hay ni un serenazo. A pesar de que anoche ha pasado esto, serenazo no existe acá en San Juan de Luriancho. No hay seguridad. No pasa nunca. No pasa nunca. Entonces, ¿de quién nos cobran? Tú mismo tienes que ver cómo te cuidas. Yo mismo he tratado de protegerme y ni así he podido. Por lo pronto, Javier solo espera que capturen a los responsables de este ataque. Lejos de decaer, este cevichero se puso de pie al día siguiente e hizo lo mejor que sabe, trabajar. Javier, regresas a tu casa, tu segunda casa. Así es, Dayana. La vida continúa. Tengo mis hijas, tengo un equipo con quien trabajar. Muchas familias dependen de mí y tenemos que seguir adelante. Con su chaqueta puesta, entró a la cocina a hacer lo suyo. Ah, no, tú regresas en grande. Ah, con un grande de nuestro mar peruano que es el mero murique. Mira a ver. ¿Cuánto pesa eso? Esto pesa 11 kilos. Con este mero estamos más fuerte que nunca. Arriba. Los clientes fueron los primeros en reconocer su empuje y también en pedir más seguridad para todos. Qué gusto verlo trabajar, este, al señor. No, pero qué malo. ¿Cómo le van a hacer eso con su, que le hayan quemado su casita? Mire, ya está de pie. Y así tiene que ser. Y es tiempo de que no hagan daño a tanta gente. Acá el Perú necesita progresar. El Perú necesita gente que trabaja honradamente como lo hace el señor. A microempresarios, a empresarios grandes y a pequeñas empresas. O sea, a todo el mundo está pasando. No hay que poner mano dura por ese lado. ¡Bienvenido también! ¿Qué grabas este recibimiento de la gente? No, Dayana, todos los vecinos de Zárate, San Juan del Urigancho, cocineros todos que están viniendo casi todos los días, tanto afecto, tanta estima, tanta preocupación, motiva a seguir. En una fecha tan importante para los restaurantes como lo es el Día de la Madre, su equipo no quiso detenerse y celebraron juntos. Muy apenados con lo que estaba pasando en ese momento, asustados por la familia del señor Javier, sobre todo también de él, ¿no? Esperaban a Javier, ¿sabían que se iba a poner de pie? Sí, claro que sí. El señor Javier siempre está pendiente de sus locales y esto no nos iba a asombrar. La verdad que él siempre sigue adelante. Gracias a Dios que todo es tan bien, que el señor Javier está de pie, como siempre, que cualquier circunstancia que se le presente siempre se va a mantener de pie y es lo que nosotros aprendemos de él cada día. ¡Para adelante! ¡Vaya! Así es como este cocinero, empresario y embajador de nuestra tan querida gastronomía, sin bajar los brazos y dispuesto a luchar hasta el final por la paz en su trabajo y especialmente en su hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!